Ando buscando a mi güera Sé que la voy a encontrar Ya pregunté Ciudad Juárez Y se acaba de marxar Dicen que fue a casas grandes Su destino era parrar Cuando pasé yo por Janos Un trailero me avisó Que la miró por Contemoc Rumbo a Chihuahua ganó Que tal vez vuelva a Coyame Pueblo donde ya nació Quiero encontrar a mi güera Las señas les voy a dar Tiene su boca chiquita Y es muy mona para hablar Con sus ojitos borrados Que acarician al mirar Oye güerita preciosa En Jiménez te busqué Me regreso por Camargo Por delicias pasaré Presiento que no gí nada Por fin yo te encontraré Quiero encontrar a mi güera Las señas les voy a dar Tiene su boca chiquita Y es muy mona para hablar Con sus ojitos borrados Que acarician al mirar Que acarician al mirar Fazú que acarician al mirar